Hola a todos, soy Puffme y estamos en el primer episodio de Los Sims 3 movida a la facultad Si, movida a la facultad, se supone que sale el jueves pero la reservé, la reservé entonces me ha llegado hoy Pero esto seguramente lo veráis en jueves, pero me ha llegado miércoles y pues me he decidido a ponerme a grabar Y bueno, pues aquí estamos, la pantalla de cara es muy bonita, me gusta mucho, muy alegre Y si, al principio sale el logo de Maxis y es una expansión que me gusta mucho la verdad La esperaba mucho, mucho, mucho y bueno, entonces voy a entrar a crear un sim y ahora vuelvo Bueno ya estoy en crear un sim y os voy a presentar el sim que van a participar en esta serie Bueno, ella es María Rob, supongo que lo habéis visto la mayoría de vosotros, muchos Participó en el concurso de Miss Herbie pero no ganó Entonces, como recompensa de participar y todo eso, pues va a participar aquí Vale, ella es María Rob Y vamos a empezar con los cabellos, vale Vale Vamos a poner el candado Vale, para mujeres, cabellos, cabellos, ¿hay uno? Sí, hay uno solo A ver Está muy bonito, sí, me gusta mucho ese moño Así con esa trencita por atrás, la verdad no me había fijado Está muy bonita A ver, vamos, ahora cabello con accesorios Pero me gusta mucho la verdad Solo que veo que se le queda muy, o sea, muy solitaria la cara y todo eso Pero bueno Vamos a ver este Este también está muy bonito Me gusta mucho La cordita para al lado y todo eso Varios tipos Ahora tenemos Este es para rebeldes y todo eso Pero ella va a ser una estudiante de comunicación, ¿vale? Como iba a ser en la serie y todo eso que yo quería Está muy bien hecho Pero la verdad que si no fuera para eso no se lo pondría mucho a mi sim Pero veo que está muy bien hecho Y está muy bonito también Pero no se lo pondría mucho, ¿vale? Varios colores Y este Me encanta Sí, a ella le queda genial La verdad Me encanta, me encanta Como se le queda, se la cito ahí Y todo eso Viene bastante, es peinada, mucha ropa la verdad Muchos elementos de que hay un sim Bueno, aquí tenemos otro Que es una trenza La verdad este no me gusta mucho Pero está muy bonito también La verdad es que con esta serie no lo había probado Pues que apenas he jugado con este juego En esta expansión Pero bueno Luego tenemos el de los Sims planta o Sims magrestes Como se llaman en realidad Sims magrestes, ¿vale? Este es para hombres sin planta Sí ¿Vale? Entonces vamos a ponerle ahora mismo este ¿Vale? Aunque no se lo va a quedar seguramente Y Maquillaje Creo que no hay Creo Sí, tatuajes Pero no sé Pero bueno Vamos a la ropa Vamos a empezar por los atuendos ¿Vale? Eh... Aquí tenemos el primero Si cargas La verdad es que trajo mucha ropa Y bonita ropa la verdad Mucha y bonita A ver, carga A ver Vale Este es el primero La verdad que sí Está bonito Tenemos varios colores Luego tenemos este Este me gusta mucho Este también Está muy bonito Así mejor Lo tenemos de varios tipos Con el lacito este Ahí está muy bonito Este me encanta también Con los gigantes Y todo eso Está muy bonito La verdad Lo bonito es así Luego tenemos este Que también está muy bonito Sí Y este es para pintoras Y todo eso Sí Las pintoras Sí Se nota que es una Una pintora Y este es para Los sin planta ¿Vale? Para hombre Sin planta ¿Vale? Vale Cuatro ya no Vamos a ver Las partes superiores Eh... Vale Carga Carga camiseta Carga Espero que cargue Pronto Vale Eh... Sí Es simple Tiene sus dibujitos Y todo eso Es bastante simple Esta es para empollonas Y todo eso Está muy bonito también Esta también Está muy bonita Está todo inspirado En... En lo que es La universidad Y todo eso Hombre Para poder jugar Con sacer la atención Movida de la facultad Bueno Esta también me gusta mucho Está bonita Esta es para Más adultos Y todo eso Pero Sí También me gusta mucho Esta me encanta La verdad Me encanta Muy bonita La verdad Muy bien Muy... Eh... Buen trabajo para Por la ropa De mujeres Por lo menos Y por los peinados También Están muy bonitos Y... Esta es Una del juego base La han puesto La llama O la que hace Y más cositas Un canguro No sé Esta es para Hacer deporte Sí Con los auriculares Su móvil Ahí Su smartphone Que al tener Smartphone Esta es como La que os he enseñado Antes Pero más abierta Es como esta Pero Un poquito Parecida Pero más abierta Y todo eso También está muy bonita Luego tenemos Esta Que me gusta Mucho También A ver Muy bien Esta me gusta También La bonita Esta Esta también Está muy bien Se debería El ombligo Si lleva La otra falda Otros pantalones No sé Esta está Original También Sí La verdad Me gusta Mucho La ropa Que le han Traído Esta Esa 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 Básica Esta Es Otra También Como la La base Y todo eso Pero Hay que fijarnos En el logo La llamo La que hace Esto que es Bueno no lo sé Algo Y ya tenemos aquí El Qué bonito Qué bonito Esto es Una hamburguesa Unas tortitas No sé lo que son Tres llamas Son las que hace Y esta Me parece muy graciosa La verdad Está muy bonita También Muy bien hecha Pero bueno Mitra Inferior Vamos a ver Los pantalones Que trae Esta expansión Vamos a ver Los pantalones Que trae Espera un momentito Vale Me han llamado Pero bueno Entonces Estos son Para más Legging Para hacer Gimnasia Mayas Y todo eso Está bonita Estos pantalones Son muy básicos También me gusta Mucho Ahí Pone algo En simlis No sé Aquí también Pone algo En simlis Están bonitos Este es muy original La verdad Esto es un poco Curse Pero bueno Estos me encantan Son unos vaqueros Normales y corrientes Con unas mallas Que están muy bonitas Y estos También me encantan Mucho Se parecen mucho A los de Los 70 80 90 Aquí Bueno No son iguales Son parecidos Pero no son iguales La verdad Que ahora no le veo parecido Pero si Están bonitos Estos Para hacer Gimnasia También me gustan Mucho Con eso Y La vuelta Y todo eso Me gusta mucho Luego tenemos Estos Estos Son más Si O sea Más formales No tan Deportivo Todo Ni nada Pero si Este es más Para adultos O profesores Sobre todo Para profesores Lo más Lo más seguro Para los profesores Pero bueno Entonces vamos A los zapatos Que también traen Estoy muy contenta Con esta expansión La verdad Que estaba Súper emocionado Y hoy al llegar En mi casa estaba Aquí al juego Y Estaba muy emocionado Entonces Estos zapatos La verdad Me gustan mucho Me encantan La verdad De varios colores Estos también son Son más sencillitos Pero están muy bonitos Muy bien hechos también Estas la verdad No me gustan mucho Pero creo que Están bonitas también Para más adultos Y todo eso Estos son para La mascota Nomo No lo sé Porque la mascota Yo sé que es la llama Pero No lo sé La verdad Pero para cotidiano No creo que se lo ponga Y estos zapatos Que van a cargarse Ahora mismo Son los del sin planta Así Sin planta Y bueno Trae accesorios También Vamos a probar Estas gafas Son unas gafas Más de No sé No se las voy a dejar La verdad Ella va a ser una Creo que es El grupo de los deportistas No sé Sé que en inglés Son los Jock Pero bueno Ah bueno Esto es de la Creo que es de la Edición limitada Pero bueno Y Ella va a ser Sí de ese grupo Bueno Estos son Unos pendientes Que trae esta función Con Letras en Simlish Ahí Muy bonitas ¿Qué más trae? Aquí trae Bulseras Aquí están También Muy originales Ahí están Este tipo de Bulseras También Están muy bonitas ¿Y qué más tenemos? Creo que no tenemos Nada más Y Bueno Luego más tarde Os enseño Los Rackos Y todo eso Cuando ya Los termine de crear Entonces Os voy a enseñaros Como sabréis La verdad Que cuando acabo La serie De las contestaciones Que acabo Al final De el episodio 17 James era un niño Y dije que iba a participar Pero lo guardé Y ahora se ha convertido En un No lo he tocado Se ha convertido En un joven adulto Y va A participar En esta serie Ya es como si fuera La antelación O sea Él Después de De las contestaciones Él va a ser un rebelde ¿Vale? Va a ser Va a estudiar bellas artes Y todo eso ¿Vale? Este es el primer cabello Con accesorios Y el primero Y el último Que hay Que está Bien hecho También Me gusta mucho Los pelos rizados Y todo eso ¿Verdad? Está bonito Y vamos Nos a cabello normal Bueno Tenemos las rastas Como las mujeres También estaban las rastas Pero aquí están Sin ningún accesorio Bueno Estas son las rastas La verdad Estas no me gustan mucho No se las pondría a mi sim Pero bueno Me encanta Me encanta Me encanta Este es el que va a llevar Me ha encantado Este me encanta Sí, me encanta Es muy bonito Está muy bien hecho El pelo así para el lado Y todo eso Está muy bonito Este es más No sé Este como que está más Mejor hecho Y todo eso que este Este la verdad No me gusta mucho Pero está Pero sí No está mal tampoco Este es el de los Sims Planta Y A ver Me estoy ajustando un poco Va a ser Micrófono Sims Planta Como podemos ver Las hojas Y Hay vello facial Tenemos aquí Este vello facial Que no le voy a poner Vello facial Este es Del profesor ¿Profesor? Sí, del profesor Del profesor más antiguo De la universidad Y aquí tenemos El de los Sims Planta ¿Cómo no? Sí Y ahí está eso Entonces voy a enseñaros La ropa Más o menos A la misma velocidad Que el de las mujeres Porque tampoco Me quiero enrollar mucho Porque es Verlas Y tampoco Si os gusta Comprarlas Yo la recomiendo mucho Esta expansión Pero bueno Esta es la primera Está bien Muy bien hecha La verdad Me gusta mucho Y voy a enseñar La de otro color Vale Luego tenemos esta Que me encanta También me encanta Me encanta Más para formar Y todo eso Va como llena de letras En Simlish Luego tenemos esta Que es como La que las mujeres Está abierta Y está muy bonita también La tenemos para colores Al principio le voy a poner esa Pero no sé cuál le pondré Esta me encanta La verdad está muy bonita Me encanta Luego tenemos esta Que es lo mismo Que las mujeres Es una del juego base Creo La han puesto ahí A mi amiga O la que hace Y a Algo que no sé Lo que es Como siempre Esta es más Para empollones No sé Él va a ser Más rebelde Pero Tampoco va a ser mucho Él va a estudiar Bellas artes O lo que le pongan El test de actitud O sea Porque vamos a hacer Un test Un test Y lo que le ponga ahí Va a ser Aquí la tenemos Esta es muy bonita También Con la corbata Más formal Igual que Estas son más formales Ya son más Para empollones Y todo eso Pero está bonita Como siempre Está La ropa de los profesores Esta es más Para profesor No sé yo Yo la veo más Para profesor Para profesores de la universidad Que son más Bueno Luego tenemos Esta que también Está bonita Esta es más Para rebeldes Y todo eso Esta está más formal Sí Pero está bonita Esta me encanta Muy bonita Muy bien hecha Es más para niño pijo No sé por qué Más niño pijo Pero sí Y en él no ha vivido En una familia Muy Ha vivido En una familia Un poco Pero bueno Esta es para los rebeldes Muy bonita Muy bonita Muy bien hecha Está muy bien hecha La ropa para hombres Mujeres De todo Vale Esta es también Parecida a las del principio Esta es una usuradera Que me gusta Que también está bonita Con mi amiga Hola que hace Y todo eso Luego tenemos estas Que son más Para hacer gimnasia Y son más deportivas Y todo eso Bueno Ahora tenemos Estas que también Son más deportivas Y estas son las Que más se parecen A las de las mujeres Que os enseñan antes Y las tenemos De varios colores También varios tipos Y tenemos Las 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 De la llama Y todo eso Las Normales Igual que las mujeres También tenemos Este tipo Con la hamburguesa Vale Ahora voy a enseñar Los pantalones Empezamos por aquí Vale Bueno Si está bonito Para el bañador También Si no está mal Está bonito Luego tenemos este Estos pantalones Que también Están bien Más para Más formales Estos están más Para rebeldes Si No sé Pero tampoco están rebeldes Más grupo De los deportistas Y todo eso Estos son más rebeldones ¿Vale? Rebeldones Y Estos son Más formales Los del profesor Y Atuendos Están sin planta Si mal De este Como le digáis Pero bueno Vamos Cárgate Que no sé Si llegaremos A tener algún Sin planta No lo sé O Hay algún especial De los sin planta Porque la verdad No me apetece mucho Tener sin planta En En esta serie Prefiero hacer un especial Con los sin planta Cuando lo tenga alguno Si tengo Porque no sé Ni cómo conseguirlos Ni nada Bueno Zapatos Estos son Como los de las mujeres Seminares Estos me encantan En donde yo vivo Los llamamos Los Pisa cacas Si Pisa cacas Por no decirlo más Me encanta Yo tengo Yo tengo Dos Unos parecidos así Estos me encantan Yo tengo justo estos Por eso los he guardado De este De este color Y me encantan Son muy cómodos Muy calentitos Y me encantan Estas son las botas de gnomo Estas deportivas También Están muy chulas Muy bonitas Para los rebeldes Y todo eso Pero Bueno Y accesorios Tenemos esta de gafas Aquí tenemos A un sin planta Con gafas Que me gusta mucho Esta muy bonita Pero no sé No le vamos a poner gafas A James Aquí hay Uy Esto se lo voy a poner Un pollar Al parecer Y aquí tenemos Pulseras Pulseritas Y tenemos La misma Pero suelta Y creo que no hay Nada más Y os presento ahora A Ana Bueno Esta es Ana La presenté En un video Que ya no existe Pero Ella va a ser La empollona Vale Entonces voy a cambiar Les a todos los rasgos Les voy a cambiar El aspecto Y todos Y ahora Las veo Vale Ya les he cambiado A todos Y esta es María Grob Que aquí está Me encanta Es una de las mis Más bonitas Que he hecho La verdad Y aquí la he cambiado Toda Vale Esa es Su personalidad Es Carismática Con sentido El humor Genio Irresistible Y Perfeccionista Irresistible Viene entre Narcos Y uno Secreto Que es de Los sin planta Creo Y A cada uno Le he puesto uno Es irresistible Los irresistibles Son encantadores Y a menudo Reciben más De lo que piden Las citas Les surgen Como churros Y los demás Arremolinas A su alrededor Para socializar Con ellos Porque Cómo resistirse Vale Y su deseo de la vida Va a ser Estudiante perfecta Y su Va a ser Rock para lumbreras Que esta viene nueva Que no se la había puesto A nadie Y Y vale Ella Este es un deseo de toda la vida De morir a la facultad Y ahora voy a enseñaros a James Este es James Como dije Se peinado Y me puse los zapatos Que guardé Como Os dije Y que me gusta mucho Y él es Un artístico Un fiestero Un valiente Y Un virtuoso Vale El virtuoso Y bueno Algunos lo han dado Cuando era pequeño Y todo eso Y Él va a ser Un artista de blog Alcanzar nivel 10 En la habilidad de redes sociales Vale Y vanguardista Los sin vanguardistas Saben lo que es arte Y lo que no Y no les importa proclamar su sabiduría A las cuatro vientos Es difícil complacer a los sin vanguardistas Los sin vanguardistas Gozarán de cierta ventaja Para sacarse de la carrera De Bellas artes en la universidad Sin Perfecto Su Son los rayos de huevo Que no viene nada ¿Verdad? No viene nada Nada Vamos a ponerle Esto también Y con los favoritos El rojo Perfecto Y ahora tenemos A Anna Good Girl Creo que es Sí Que es Una Amistosa Excitable Genio Provocadora De situaciones incómodas Y rata de biblioteca ¿Vale? Los sin provocadores De situaciones incómodas Tratan de integrarse Pero a veces dicen Algo poco aceptado En el peor momento No es fácil ser como ellos Resulta muy incómodo Va a ser estudiante No es estudiante perfecta No Se lo va a cambiar A científica especialista Alcanzar nivel 10 En la habilidad de ciencia Alcanzar el nivel 10 La profesión científica Médica O empresarial ¿Vale? Y aquí tenemos a Anna Good Girl ¿Vale? Y Estos van a ser Van a ser los Grop No Van a ser los Grop Los Mavin Y Los Good Girl ¿Vale? No me cabe ¿Vale? Voy a ponerle Univers Univers Cita Dios Universitarios ¿Vale? Continuar No tiene nada en común Son tres amigos Y van a ir a la universidad ¿Vale? Y Era pensar Ya había pensado Que María James Bueno pues Vamos A ver Vamos a cogerles un solar Para tener bastante dinero ¿Vale? Cuando se acaben Ya veremos Lo que hacemos Empezar a jugar Con esta unidad Doméstica ¿Vale? Entonces Os veo en el episodio 2 De los Sims 3 Movida en la Facultad ¿Vale? Y Espero que os hayan gustado Los Sims Y que Disfrutéis Tanto como lo voy a disfrutar Yo La serie Y todo eso ¿Vale? Entonces Soy Pugmil Me despido Suscríbanse por favor Y nos vemos en el próximo capítulo De Movida en la Facultad